¡Fuera de serie! Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Estamos comenzando su programa Fuera de Serie y le queremos decir que tenemos una linda invitada que ya es parte de la casa. ¿Cómo estás querida Mariana Maciel? Muy bien, muchas gracias por recibirme siempre. Ya tenemos una entrevista anteriormente, esta es la parte 2, ¿no? Estoy muy feliz. Tenemos una entrevista, la hemos llevado a Cotoca, no sé si se acuerda, hemos hecho un videíto también, la hemos promocionado porque sabemos que usted es una gran artista. Ahora está sacando una nueva canción que la hemos visto en el periódico El Deber, la hemos visto por todos lados. Sí, recién saqué Lunita Camba, que es una canción que fusiona que fusiona algunos géneros como el bolero, el trap urbano y la verdad que un poquito se salió de control. Se hizo viral en TikTok, en YouTube, ya está llegando a 30.000 listas, ya llegó, ¿no? Ya está llegando a 31, en Facebook igual, en Instagram y estoy algo abrumada por lo que ha pasado, pero muy feliz. Sabemos que por ahí sacar una canción, la gente quiere apoyo, sobre todo a los artistas. A usted se le está dando porque la canción es muy linda, justamente es bien para el mes de Santa Cruz y queremos escucharla un poquito a capela. ¿Ahorita? Ahorita, ahorita queremos escucharla. Yo me gusta pillarlo siempre a los artistas en curva para ver si no tienen autotub por ahí, no sé qué más, no tienen ningún efecto. ¿Se puede? Claro, claro, sí. A ver, le voy a cantar una partecita que es como que el último coro. Se, se, se vive mejor, se vive mejor, se vive mejor, en este suelo santo se vive mejor. ¡Guau! ¡Qué lindo! ¡Qué linda voz, la verdad! La gente ya sabe, tiene que entrar justamente a verlo en su canal de YouTube, para que conozca la música. ¿Tiene bolero algo? ¿Tiene bolero? ¿Qué ritmo tiene esto? Es una fusión de bolero, trap. Es como un trap con esencia de bolero, algo así. A mí me encanta el bolero. Hay una banda que se llama Daniel Me Estás Matando, que son mi mayor inspiración. Otro artista que se llama Cardelino, que Lunita Camba está inspirada gracias a él. Él sacó una canción a la ciudad de Buenos Aires, de Argentina. Y nos encantó mucho a mi hermano y a mí, y fue gracias a eso que dijimos, Santa Cruz debería tener una canción así también. Y bueno, con respecto a lo que me preguntaba hace rato, yo saqué la canción con mucha expectativa, como todos los artistas, ¿no? Tenemos ese deseo. Yo tenía bien claro mi objetivo, que era llegar a más personas. Entonces, empecé con TikTok. Dije, bueno, TikTok es la red del momento, entonces hay que adaptarse, ¿no? Por más que uno no lo use, uno se tiene que adaptar. Y subí ahí el video promocional, que se viralizó, y ahí fue una locura, digamos, porque la gente se quedó con la expectativa de qué es lo que iba a lanzar, porque en el video digo, no me pongan reggaetón. Entonces, quizás eso causó un poquito de controversia, pero para bien. Gracias a Dios para bien. Y, pucha, hoy justamente hice una entrevista para Pando, ayer hice una entrevista para La Paz. Entonces, la canción está llegando a gente de otros departamentos, aún siendo una canción de Santa Cruz. Y creo que eso es... Estoy sin palabras, la verdad. Comenzaste justamente a los 10 años por ahí con muchos nervios, sabemos. Una vez te animaste a cantar en la iglesia, nos comentabas antes en otra entrevista, y te lanzaste. Hoy en día me imagino que también estaban los nervios para sacar esa canción, porque puede ser que sea aceptada o no, cuando uno hace un material. Sí, justamente por lo que es algo innovador, a veces cuando uno hace música o intenta experimentar con ritmos, puede ser que sea un éxito o un total fracaso, ¿no? Entonces, yo tenía mucho temor. La canción se llama Lunita Camba, hace referencia a la canción de Gladys Moreno igual. Tenía miedo que igual la gente lo malinterprete de eso. Tenía muchos temores, pero más fuerte era mi convicción de que era una canción muy bonita, y estoy muy agradecida con el ingeniero Lucana, de Parlamento Records, que fue el quien me impulsó a grabar todos los instrumentos. No sé si se dio cuenta, en la canción hay voces de un señor. ¿Se dio cuenta? ¿Lo escuchó? Son las voces de Mario Mendoza. Cuando estábamos haciendo la canción, yo quería darle como que un toque antaño, y justamente Gladys Moreno siempre usaba ese tipo de voces, ¿no? Entonces yo le hablaba a un Mario, y grabamos las voces con él. Las guitarras las grabó Pablo Jaldín, el bajo lo grabó Somión, que es un ingeniero de sonido, y también el video lo grabó él. Sabemos que es muy complicado hacer música, sabemos que usted es muy exigente también, porque hemos visto su trabajo. Ha comenzado con cover por ahí, pero sus covers siempre eran espectaculares. Sí, siempre tuve ese deseo de todo lo que hacía, lo tenía que hacer perfecto o no lo hacía. Entonces, mientras fue pasando el tiempo, fui perfeccionando, ya egresé como ingeniera de sonido, si Dios quiere, a fin de año me titulo, por excelencia igual. Y, bueno, como le comentaba, primero estábamos grabando el video de Lunita Camba en el Aljibe, y había quedado bonito, ¿no? Todo el video iba a ser ahí. Pero entonces yo le muestro el video a mis cercanos, y les pregunto, ¿no? ¿Qué piensan? Y me dicen, está bonito, pero le falta algo. Entonces, como en la canción, en la mitad hay un brusco, hay un cambio brusco, que empiezan a aparecer las percusiones de trap, yo dije, ya, voy a salir con ese flow urbano, y vamos a salir en la calle, y vamos a estar con la ciudad vacía. Entonces nos fuimos a grabar a las 4 de la mañana, a la San Martín. Un montón de peripecias uno tiene que hacer siempre, porque yo no cuento aún con un equipo que me respalde, ¿no? Entonces, yo, si hace falta, por ejemplo, no teníamos estabilizador para la cámara, fui y conseguí un estabilizador, fui y conseguí la ropa. Entonces, desde el inicio siempre ha sido así, y es como que ya estoy acostumbrada. A veces hacerlo todo uno llega a ser un poco beneficioso, porque busca uno siempre lo mejor en cada área, ¿no? Y a veces cuando uno tiene un equipo, no entienden las ideas que tiene el artista, es más complejo, ¿no? Llegar a un acuerdo. Y eso. Luego grabamos esas tomas de la San Martín y ya ahí fue cuando les volví a mandar el video y me dijeron, eso es, así está perfecto y así se subió. Bien, ahora sí vamos a ver el video, por favor, porque la gente ya está escuchando, ya se lo está imaginando por ahí, la gente quiere ver, ¿le parece? Con ustedes, Lunita Camba. Vamos a verlo, por favor. Esto es Ariana Maciel No me pongan reggaeton Una chovena pa' cambiar frío a calor Un taquilero y se luce mejor Hoy bailo por todo lo que yo soy Sé que tal vez El tiempo pasó Pero hoy Vengo a darte Un poco de antes Me dicen que soy Una lunita Camba Y que así es mejor Y aunque siempre ando con mi t-boy Vengo a más flow que el Louis Vuitton Hey Te doy el celular y me escuchas Coque te doy beso Con el Camba que lucha Y que así es mejor Estoy mejor Chupo y sin problemas Se vive mejor Se vive mejor En este suelo santo Se vive mejor Se vive mejor En este suelo santo Se vive mejor Una cruz me acompaña Y la virgencita Bendiciendo mis palabras Ya nada me extraña Si me ves en calma La corriente no me lleva Como el pira y sin agua Algunos dicen que mi pueblo ya se fue No entiendo de qué habla así con 23 Amo más el pueblo que no disfrute ¿Acaso las costumbres se quedan en el ayer? Sé que tal vez el tiempo pasó Pero hoy vengo a darte un poco de antes Me dicen que soy una lunita que amai que así es mejor Y aunque siempre ando con mi t-boy Vengo a más flow que el Louis Vuitton Hey Desde el celular y me escuchas Como que te veo y beso Como el campo a cada lucha Si es mejor Estoy mejor Chupo y sin problemas Se vive mejor Se vive mejor En este suelo santo Se vive mejor Se vive mejor Se vive mejor Se vive mejor En este suelo santo Se vive mejor Bien, ahí acabamos de ver el video espectacular La verdad, bien trabajado Bien dirigido Y también la música Va acorde con este mes Este mes de septiembre ¿Qué significa Santa Cruz para usted? Santa Cruz es Yo estoy muy feliz de haber nacido en esta tierra Soy muy orgullosa Soy muy orgullosa de mis raíces Desde que Desde mi niñez Yo Tengo recuerdos de mis tíos Guitarreando Con cacho Con cartas Entonces creo que No hay nada más Canva que eso ¿No? Yo soy muy orgullosa de mi tierra Y creo que con esta canción Con Lunita Canva Creo que No hace falta ya ni decirlo Creo que con la canción Demuestro ese amor que le tengo Y espero que Bueno, yo digo que Lunita Canva Es una nueva forma de amar Santa Cruz Cuando usted la escucha Vuelve al pasado Pero sin irse del presente Le causa nostalgia A emoción Y Espero que Que la gente se sienta identificado Yo creo que sí, ¿no? Porque la canción es muy linda Y porque usted canta muy bien Le cuento Que en Pollos Cris Siempre premiamos a los artistas Y usted es una artista Que se merece Esta pipoca de pollo Por favor Le quiero pedir al productor Mire Justamente Pollos Cris Cumple 30 años En septiembre Igual que Santa Cruz Justamente Se fundó acá Pollos Cris Y este es para usted Porque la No, todas las sucursales Por ejemplo Cumplen 30 años este mes Y este es para usted Para que coma Porque dice el productor Que la ve muy flaquita también No sabe cómo me encanta el pollo ¿Te gusta comer pollo? Es mi habilidad el pollo Vamos a ver si es verdad Vamos a ver La vamos a hacer probar No Porque a veces dice la gente ¿Será que comen O no comen los cantantes Los presentadores Que vienen afuera de serie Y quiero que prueben ¿Ahorita? Claro, ahorita, ahorita Ahorita tienen que comer Me va a decir ¿Qué tal está? A ver Ahí está probando Mariana Maciel Justamente en las pipocas Ella va a calificar Si ha cambiado el sabor En estos 30 años O no No puede ni hablar De tanto comer Porque justamente Le tiró un buen pedazo Le quiero decir a la gente Le tiró un buen pedazo Para comer ¿Qué tal? Ahí está degustando ¿Perdón? Espectacular Espectacular Así como su canción de ella Espectacular También están los pollos Cris, la verdad Ahora sí Usted, Mariana Maciel ¿Es de comer mucho o no? Sí Bastante Pero no se nota Y no se nota Capaz no se nota Pero Yo como, como, como Y Nunca engordo No sé ¿Cuál es el secreto? No sé Mi papá Es un flaquito Igual Supongo que es la constitución Pero El pollo Yo le digo Es mi Cuando alguien me dice ¿Qué querés comer? Pollo No la pienso Pollo Bien, así que le vamos a decir Al encargado de marketing De pollo Cris Que le traiga pollito Cada vez que le mande ¿Le parece? Sí, claro Ahí está Ahora sí, por favor ¿Qué le dice la familia? ¿Qué le dice la familia Acerca de la música? Están muy emocionados Mi papá Hace cinco años Me decía Tranquila Primero estudia Termina tu carrera Y vas a ver Que va a ser tu momento Siempre me decía Y claro Yo Uno puede Que quiere lanzarse Al éxito De una Pero fui paciente Fui obediente Y justamente Como le decía Salí Egresé de la universidad Hace unos dos meses Y medio Más o menos Y me metí De lleno Al proyecto De Lunita Canva Y salió Y tal cual Dijo mi papá Cuando salgas De la U Vas a ver Que va a ser tu momento Y creo que estoy Pasando por un momento Muy bonito En mi carrera Usted me conoce Desde mis inicios Creo que Estoy proyectada Para lograr cosas Mucho más grandes Confío en mi música Confío en el potencial Que tengo Y Mi familia Están felices Están emocionados Cada vez que le digo A mi madre Mamá Tengo una entrevista Se emociona Me dice Vas a tener cuidado Con lo que hablas Me dice Mi papá igual Mis tíos Están muy emocionados Por lo que está pasando Los tiempos justamente De Dios Son perfectos también Y usted es bien cristiana Sí, sí Yo creo bastante En Dios Soy católica Toda mi familia Creo que todo Lo que está pasando Ha sido gracias a Él Yo Antes de publicar El video Media hora antes Hablé con Dios Y no ¿Sabe qué? No le dije Quiero esto Le dije que Lo que Él Quiera en mí Que se haga Y está pasando Todo esto Y Todo esto Es de Dios Yo creo Entonces Siempre actuar bien Con toda la gente Que trabaja conmigo No tratar mal No Traicionar Creo que es bien importante Para lograr el éxito Igual Claro que sí Porque cantás en una iglesia Y te animás Justamente como dijimos Al comienzo Cuando escuchaba Que estaban cantando mal Decía Estaban cantando mal Y vos dijiste No Es mi momento Y yo acá tengo que cantar Porque la canción Se merece su respeto Sí Así fue Esa fue la primera vez Que canté en público Y de hecho Yo nunca había cantado en público Pero fue tanto mi Fue tanta mi No rabia Pero mi Mi incomodidad Que dije No Si yo tengo la voz Voy a intentarlo Y Esa fue la primera vez Que canté en público Ahora Si la pandemia Sabemos que ha golpeado A mucha gente Más que todos los artistas Por ahí Porque usted se presentaba A veces en algunos escenarios Y todo ello ¿Cómo la has sobrellevado? La verdad que Muy tranquilo Porque yo estaba enfocada En terminar la universidad Estuve pasando Las clases virtuales En esta pandemia Me dediqué a estudiar Me dediqué a componer Me dediqué a crecer En mí Porque sabía Que en algún momento Iba a pasar ¿No? Como que No iba a ser para siempre En algún momento Tenía que parar Entonces dije Bueno Me voy a preparar Para cuando termine todo esto Tenga Mis armas ¿No? Para salir Y enfrentar el mundo Entonces Ha sido bien complejo Para todos los artistas Pero Por lo menos para mí Ha sido Un tiempo de reflexión Preparación Y Eso Bien Ahora sí Por favor Algunos consejitos A los jóvenes Que están mirando Que a veces Quieren ser cantantes Que no se animan O que dicen No, yo voy a sacar una canción Y tengo que ser viral Queremos decirle a la gente Que ella viene trabajando Ya hace mucho tiempo Más de cinco años Por ahí hay canciones Que han pegado Otras no Pero es así Pues, ¿no? Sí Si hay alguna persona Que quiere iniciar en la música O que ya está Igual bastantes años Y dice ¿Por qué mi música no pega? ¿Por qué no llena Sus expectativas? Yo digo Que el secreto Para hacer música Y triunfar Siempre va a ser crear Proponer cosas distintas Porque si Yo me pongo a hacer música Que todo el mundo hace Es muy difícil Que yo sobresalga ¿Me entiendes? Entonces Para todos esos artistas jóvenes Que quieren hacer música Métanle Pero Busquen proponer Aunque sea una cosita Que sea diferente Porque eso es lo que Va a causar repercusión Gracias a eso Los van a ver distintos Gracias a eso Los van a reconocer Y yo lo estoy viendo ahora Porque la gente me dice O por lo menos Hasta el momento Me dicen Tu música es diferente Tu estilo es diferente Entonces No ha sido de la noche A la mañana Han sido bastantes años Para poder encontrar Mi estilo musical Es algo que Se tiene que trabajar Con paciencia Pero Yo le digo A todos los artistas De Bolivia Nuestra gente Se merece buena música Y si quizás Si quizás No hemos hecho crecer La industria Mucho Creo que ha sido Porque no hemos Sabido ofrecer Un buen producto ¿No? Entonces Eso Esforcemos No Compitamos sanamente Entre nosotros Quien hace algo mejor Pero sanamente ¿No? Y la gente Si se va a dar cuenta Que Realmente Los artistas Valen Ahora si Tus redes sociales Para la gente Que te quiere seguir Mariana Maciel Con doble S En Instagram Tik Tok Que Empecé hace una semana Y media Ya tengo 5 mil seguidores Instagram Facebook Y Menos en OnlyFans ¿Y en YouTube? Ahí es otro Ahí es otro usuario No mentira Ok No está ahí dice Pero está en YouTube ¿No? ¿En dónde? En YouTube Está en YouTube Claro En YouTube Ahí está el video oficial De Leonita Canva Ya estamos Arriba de las 30 mil vistas Y creciendo Si ustedes ven Leonita Canva Y les gusta Compartan a sus Amigos A sus familiares Y cuéntenles Que hay una Mujercita Flaquinga Que está tratando De revolucionar La música en Bolivia Y eso Todo de manera orgánica Le queremos decir Porque no ha pagado usted Porque si usted Pagara justamente Entonces se va a elevar Más todavía Pero todo es orgánicamente No tenía ni un peso Así le digo He sacado de Leonita Canva Casi que sin un peso En el bolsillo Y Para que vean Que aún No teniendo los recursos Igual se puede Buscar la forma No No he pagado publicidad Hubiera querido Que no tenía Pero Sí Lo que tenía Era creatividad Creatividad Para subir Contenidos A las redes sociales Para que la gente Se tenga intriga Y lo más importante Que la música Les guste A la gente Porque ¿Sabe cuál es La mejor publicidad? ¿Cuál? La que va de boca en boca Porque esa Yo Si yo tengo un amigo Y yo lo quiero A mi amigo Yo obviamente Que le voy a recomendar Lo mejor ¿No? En cambio A veces Uno está en las redes sociales Y les aparece un video Que ni querían ver A veces uno no logra Conectar con Con el público Que quiere llegar Así que Y la única forma Para llegar de boca en boca Siempre va a ser Sacar un buen producto Ya lo saben mi gente Hay que sacar un buen producto Para que la gente comparta Para que le guste Y justamente Nos está enseñando acá También un poquito De marketing Para que nosotros Demos a conocer Nuestro producto Ahora sí Por favor Me gustaría que coma Por favor Quiero que coma Porque yo quiero que le cuente A su papá A su mamá Que tal están los pollitos Están riquísimos Quería comentarle Antes de Quiero que coma Por favor No tranquila Quería comentarle Que mi próxima canción Ya está lista Ya está lista Y estoy esperando El momento Para sacarla Y en realidad Para mí Lunita Canva Era una estrategia De marketing Para mi próxima canción ¿Cuál es la próxima canción? Es una sorpresa Una sorpresa Se viene una sorpresa Justamente Ya lo saben Lunita Canva Ha salido con todo Y la otra Yo creo que la va a romper más Todavía Esperemos que sí Yo creo que sí Bien Con esa sorpresa Tiene que comer Después Bueno La sorpresita Tiene que comer Tiene que seguir comiendo Porque ella dijo Que le gusta comer Y nosotros creemos Que engorde Unos dos kilitos Por lo menos Está riquísimo Unos dos kilitos Tiene que engordar por ahí Con esto Uno ¿Cuánto usted cree? No sé Yo comencé más flaco Y estoy más cachetón Gracias a los pollos Bueno Pero son riquísimos Vale la pena Está muy rico De verdad Muchas gracias Bien mi gente Estamos disfrutando Una charla Con Mariana Maciel Una gran artista Que está proyectando Que tiene mucho futuro ¿Cómo te imaginás De aquí a cinco años? Realmente no No lo sé Pero Soy consciente De lo que quiero Mañana Mañana viernes Y Perdón Mañana sábado Y mañana domingo Y mañana lunes Yo estoy yendo Paso a paso Aún no Aún no me quiero Crear falsas Expectativas De aquí a cinco años Pero Despierto cada mañana Con objetivos diarios Que puedo ir cumpliendo ¿No? Entonces creo que Esos objetivos diarios Me van a llevar A lugares más grandes Lo que sí quiero Es que mi música Suene en todo Bolivia Y en todo el mundo ¿Y alguna vez Pensaste dejar la música ¿Alguna vez? Sí De hecho justo antes De lanzar Lunita Canva ¿Por qué motivo Más o menos Qué pasó Si le puedes compartir A la gente? Entré Como que En una pequeña Crisis Tristeza Justo dos semanas Antes de lanzar Lunita Canva Porque Como le dije Yo no tengo apoyo De nadie Más que De las personas Que trabajan conmigo En la parte Audiovisual Pero En la parte económica Yo no tengo apoyo De nadie Tampoco es que Lo pidan Pero Cuando a veces Uno no tiene ese apoyo Es muy complicado Y a veces Trabajar con gente Y no No tener Para retribuirles El trabajo Que hacen con uno Es bien duro Yo trabajo Con la esperanza De poder devolverles Todo lo que han hecho Por mí El ingeniero Lucana Todas las personas Que han trabajado Conmigo Y entré En un Momento Bien difícil Que yo dije Ya hasta aquí Si no he podido Sacar música En cinco años ¿Para qué? Ya lo intenté Bastante Y Cinco años Es bastante Y dije Si no pude Hasta ahora ¿Ya para qué? Ese mismo día Como dos horas Más tarde Me escribe Mi ingeniero Y me dice Mariana ¿Puedes venir Al estudio? Terminemos Lunita Canva Y yo estaba A punto De rendirme Estaba A punto De dejarlo Ahí Te llaman Y ya Me llaman Para decirme Terminemos Lo que empezamos El mismo día Dos horas Después Y yo Y desde ahí Todo se empezó A dar Y dije Pucha Una locura Pero Creo que así Comienzan Las historias Más bonitas A veces Bien abajo Y estoy muy feliz De no haberme Rendido Claro Porque imaginate Que si no te llamaban O imaginate Que no contestaras Esa llamada Puede ser Que no tengamos Lunita Canva Sí Estoy muy agradecida Con mi ingeniero Que Que le habrá picado Él estaba Súper ocupado Esa semana Y justo ese día Que yo me puse mal Me habló Y saliendo De donde estaba Me fui Entonces Es una locura Es una locura Yo lo veo atrás Que eso ha pasado Hace como Dos o tres semanas Y Y verlo desde ahora Que Tanta gente Está disfrutando De la canción Tanta gente Está esperando Más música mía Pucha Se siente bien ahora Claro que sí No se siente bien Justamente ver su trabajo El trabajo Que tanto ha costado Que por ahí Estabas a punto De dejar la música Que ahora Seguís con más fuerza Porque imagino Que esto te va a impulsar Más Y ya tenés otra canción Tengo Artísima Le cuento Claro que sí Y usted Las compone Todas sus canciones Sí, sí Le comentaba Siento que es el 1% De lo que quiero Que la cantó Que la cantó en Cotoca Y la grabé Y la grabé con el 1% Y la grabé con mi celular Y igual la gente Que tú y yo Y la grabé con mi amor Pasábamos el día Abrazándonos Dejando todo el miedo En aquel sillón De los 2% De los 2% De los 2% De los 2% Esta canción Usted la puede dedicar Me imagino Que ya está disponible También en YouTube En las radios Por ahí la ha dejado Esta solo está En mi Facebook Pero espero En estos meses Poder sacarla Tiene que sacarla Porque es muy linda Déjeme decirle Tiene que llevar A las radios Y tiene que hacerse viral También Ojalá que sí Tiene que hacerse Siempre con la patadita De la suerte Que le damos A todos los artistas Yo sé que le va a ir bien Me ha tirado una patada No, pero una patada No literal No literal Ya se está asustando No, muchísimas gracias Esperemos que sí Bien Un gustazo Sabemos que usted Va a llegar lejos Si se sigue esforzando Muchas gracias Muchas gracias a ustedes Fuera de serie Siempre en mi casa Bien mi gente Nos vemos Chau chau Bendiciones